Revuelo y críticas ha generado en el mundo político el reciente nombramiento de la ex convencional y expareja del ministro de desarrollo social Giorgio Jackson como asesora en el Ministerio del Interior, la abogada Constanza Schonaug, quien se desempeñará como la encargada de ser el nexo directo entre los delegados presidenciales y el mandatario. Cargo que ha llamado la atención considerando que el mismo mandatario en el inicio de su gobierno indicó que eliminaría el cargo de delegados presidenciales en un periodo no superior a un año, lo cual tras este nombramiento ha causado algunas dudas. Conversando con parlamentarios de la región se han sumado las críticas hacia el gobierno de cómo han ido incluyendo cada vez más a ex convencionales en cargos designados por el mandatario sus ministros, como es el caso de la ex convencional María José Ollarzún, quien ahora se desempeñará como la Ceremi de Salud en la región de Valparaíso. Hoy en día es bastante fácil entrar a gobierno, sobre todo a temas tan sensibles como el interior. Basta con ser polola, basta con ser amigo, porque el amiguismo, compromiso del presidente Gabriel Boric no se terminó. Al revés, se acrecentó, incrementó la cantidad de puestos de gobierno para amigos del presidente de las distintas colectividades. Y eso también tiene repercusiones, como lo que hemos visto a través de, por ejemplo, el embajador de España que simplemente nos deja mal frente a todo el mundo. Con respecto a los cargos que hoy día está entregando a personas que son cercanas, que son ex convencionales, que son amigos, familiares, creo que lamentablemente una vez más no cumple su palabra. Lo dijo en campaña también y hasta el minuto no hemos visto más que una contradicción. Hasta el día de hoy sigue contratando a cercanos y principalmente a gente que tiene que ver con su entorno. Así suman otros nombres como Fernando Atria, Ricardo Montero, César Valenzuela, todos ex convencionales que apoyaban la opción del apruebo respecto de la propuesta constitucional. Por ello parlamentarios han hecho un llamado respecto a estas contrataciones y designaciones por parte del Ejecutivo. Todos allegados al gobierno tal como lo han indicado. Respecto a estos nombramientos desconozco si esto ya está de manera oficial, pero siempre se debe respetar la transparencia, la prioridad en cualquier nombramiento de cargos públicos, no solamente a nivel regional sino que a nivel nacional. Por lo tanto yo hago el llamado y espero que siempre los nombramientos tengan estos principios, que es lo que la ciudadanía espera de los gobiernos y de todas las autoridades que obviamente tienen la capacidad de ejercer algunos nombramientos de cargos públicos. Aquí ha demostrado que la delegación presidencial regional en la región de Antofagasta tiene una desconexión total con la ciudadanía, no da respuestas adecuadas, no escucha a la gente. Cuando los parlamentarios decimos que hay una grave crisis de delincuencia, nos dicen que somos alarmistas o que estamos dentro del promedio normal de delincuencia. Es importante que seamos quienes representamos a la gente, en este caso el gobernador regional, quien pueda ser el rostro fuerte de la región, la voz clara de la región para denunciar los problemas. Eso la voz nunca la va a cumplir una persona que depende del presidente de la República. La ministra Toa tiene completa libertad para decir a quienes integran su equipo, yo confío en su criterio y creo que es muy importante seguir fortaleciendo la comunicación entre el gobierno y los gobiernos regionales avanzando en el compromiso de campaña, poner fin al cargo de delegado presidencial para poder entregar mayores atribuciones a su vez a los y las gobernadoras. Polémica que enciende las alarmas en el mundo político considerando que así como Constanza no sería la única ex convencional que ha obtenido un cargo en el gobierno, sumando otros nombres de quienes fueron parte de los 155 hombres y mujeres electos para redactar la propuesta de nueva constitución que tal como han indicado parlamentarios de diversos partidos se trataría de pago de favores políticos. Cabe mencionar que hasta el cierre de la presente edición desde el gobierno regional indicaron que no se referirían al tema, mientras que desde la delegación presidencial regional de Antofagasta indicaron abstenerse de emitir opiniones a la espera de alguna declaración desde el gobierno central.